En medio de un gran ambiente, con presencia de autoridades, estudiantes e invitados especiales, UNCOSUR inauguró este martes la Semana del Cooperativismo 2022 en las instalaciones de la Escuela Santa Rosa aquí en Pérez Celedón. Después de casi dos años de no tener este tipo de actividades, hoy damos inicio a la inauguración de la Semana Cooperativa aquí en Santa Rosa, un lugar, un ambiente especial, hace tiempo no lo vivíamos y yo creo que eso nos llena de mucha alegría y de mucha obligación y de trabajo, porque realmente el cooperativismo, eso tiene que ser algo de alegría, de trabajo, función y proyección y creo que hoy aquí damos otra vez nuevamente esa banderilla de salida después de esta pandemia que nos tuvo bastante tiempo aislados de este tipo de actividades. La Escuela de Santa Rosa, como ya lo he mencionado, siempre ha sido una escuela muy activa de proyección y estar entre las 200 y resto de instituciones a nivel regional escogidas para hacer la inauguración es un privilegio, un privilegio porque un evento como lo que es la Semana del Cooperativismo tiene nombre, porque a nivel regional pues la parte de cooperativas es muy importante porque fomentan los estudiantes y en las instituciones el tema del ahorro y la parte de los valores, entonces sumamente agradecida con la dirección regional de Pérez Celedón que se haya tomado en cuenta la Escuela de Santa Rosa para hacer un evento como lo que es la inauguración de lo que es el cooperativismo. La importancia de los espacios cooperativos donde adquirimos competencias relacionadas con el emprendimiento en un ambiente propicio para poner en práctica los valores y principios. Para nosotros es un orgullo estar acá, por dicha, ya pasamos una etapa muy fuerte que fue la pandemia de cero celebraciones, de reuniones y hoy estar aquí presentes y ver a niños, a nuevas generaciones, al nuevo futuro del país y más que todo cooperativistas, unidos con las cooperativas, estamos aquí en Copenhague, Copa Alianza, Copa Agri y todas las que están de aquí, el cantor de Pérez Celedón, nos alegra mucho, nos motiva bastante. Siempre hemos dicho que Pérez Celedón es un pueblo pujante, de gente emprendedora y lo han demostrado no una, muchísimas veces y hoy es un ejemplo de ello. Muy contentos y agradecidos, verdad, que se esté celebrando con la juventud, con los niños, que es parte del proceso bonito que estamos viviendo. Realmente encontrarme con esta actividad, iniciando mi segundo día de gestión como director regional, ha sido una manera bonita de poder venir a darme a conocer con los niños y niñas, todos los docentes y los docentes también. Luego de dos años de pandemia, ¿cuál es la evaluación que hacen en la Unión Nacional de Cooperativas del Sur sobre este movimiento en nuestro cantón? Según lo que yo he analizado y visto sobre la situación desde que empezó la pandemia, para nosotros, el sector cooperativo, el primer año sí nos golpeó muy fuerte. Igual lo vi en la situación económica de la Unión de Cooperativas, donde como nadie se esperaba eso, fue un momento difícil para el sector. Este año ya ha sido diferente, como que el proceso, todo el mundo nos reacomodamos y realmente yo veo un sector cooperativo muy fuerte. Hoy mismo se está conformando la Junta Directiva del INFOCOP, estaba faltando un miembro, ya hoy se va a hacer. Yo veo hacia futuro un cooperativo mucho más fuerte, viendo lo que vivimos con la situación de la pandemia y más fortalecido hacia futuro con nuevas proyecciones. Para el nuevo director regional del Ministerio de Educación Pública, el cooperativismo es fundamental dentro de la enseñanza en nuestro país. El cooperativismo siempre ha sido una base importante de lo que es la formación de valores, que es lo más importante en este momento que tenemos que rescatar. No solo es ahorrar dinero, sino más bien fomentar la parte de valores, de respeto, solidaridad, trabajo en equipo, que es lo que tenemos que fundamentar. Porque los centros educativos, al traer el cooperativismo, van justamente a propiciar ese tipo de actividades, lo que es el trabajo en equipo y cómo llegar a buscar soluciones. Durante esta semana se realizarán varias actividades como parte de la celebración del cooperativismo 2022, que cerrará con un desfile saliendo del Parque de San Isidro del General y que está programado para el próximo sábado 23 de abril desde las 9 de la mañana.